Poner bohónico, una voz grita. Unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia, que a través de la licencia de las horas, en este inmenso desierto, grita a Dios, para la paz, bendecirlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, bendecirlo, paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Gracias. 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 Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tiembla el frío de los astros Y el silencio de los montes duerme sin fin Solo el agua de mi corazón se oye Su dulce latir tan dentro Calladamente responde a la soledad inmensa De algo que late en la noche Somos tuyos, tuyos somos, Señor Ese insone temblor del agua nocturna Más limpia después que corre Agua en reposo viviente Que vuelve a ser pura y joven Como una esperanza Solo en mi alma sonar se oye Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Señor Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llega hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un invadido Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Has alejado de mí a mis conocidos Me has hecho repugnante para ellos Encerrado no puedo salir Y los ojos se me nublan de pesar Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos hacia ti Harás tu maravilla por los muertos Se alzarán las sombras para darte gracias Se anuncian en el sepulcro tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido Pero yo te pido auxilio Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿Por qué Señor me rechaza? ¿Y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo Me doblo bajo el peso de tus terrores Pasó sobre mí tu incendio Tus espantos me han consumido Me rodean como las aguas todo el día Me envuelven todos a una Alejaste de mí amigos y compañeros Mi compañía son las tinieblas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Tú estás en medio de nosotros Señor Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros No nos abandones Señor Dios nuestro En tus manos Señor encomiendo mi espíritu En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos Señor encomiendo mi espíritu En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos Señor despiertos Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Dios Todopoderoso Ya que con nuestro descanso Vamos a imitar a tu Hijo Que reposó en el sepulcro Te pedimos que al levantarnos mañana Lo invitemos también Resucitando a una vida nueva Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Salve Reina de los Cielos Y Señora de los Ángeles Salve Raíz, Salve Puerta Que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen Gloriosa Entre todas la más bella Salve Agraciada Doncella Ruega Cristo por nosotros Salve Raíz, Salve Raíz, Salve Raíz 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 Salve Raíz ¡Gracias!